¿Qué tal mis panas? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo streaming. Hoy ha habido un cambio de planes porque la vida nos atropella de vez en cuando. Y pues bueno, hemos cambiado y vamos a probar el Yakuza Like a Dragon. Vamos a esperar a que sea una más gente. Muy buenas Vivian. ¿Qué tal? Kaopi, por cierto, Kaopi28 se ha unido a nosotras. Así que un besito muy grande. Muchísimas gracias por haberte unido a nosotras. Gracias. Muy buenas Lucas, ¿qué tal? Pues nada, vamos a empezar la aventura. Me ha llegado esta mañana. Así que ha sido como la mejor cosa, una de las mejores cosas que me he pasado este fin de semana. Así que nada, vais a ver lo mejor que los streamings que se pueden hacer en PC. Porque estoy emitiendo directamente desde la Play, con la capturadora, etc. Y nada, cualquier problema de volumen, etc. Por favor, comunicadmelo. Voy a estar aquí atenta a vuestras sugerencias y lo que os haga falta. Así que nada, pues vamos a empezar. Madre mía, empieza intenso esto. Nueva partida. Se vean fácilmente. Yo diría que aquí. Chan, chan, chan. Muchas gracias, Azka, guapa, maravillosa, faraona, nuestra reina del Twitch, la más faraona, la más... Uh, botiquín legendario. Muchas gracias. Me va a hacer falta. No he podido cambiar la dificultad, así que la voy a intentar cambiar ahora. Muy buenas, Midna. Muy buenas a todas. Hoy estamos aquí a Topic Like a Dragon. Luz y sombra. Madre mía, empezamos fuerte. La luna de cartón. Las Luimelia. Madre mía. Madre mía, intentos. Madre mía, ¿qué intentos, te parece? Madre mía, creo que era aclapada esta, ¿no? ¡Adiós! Muy buena, Sebas. Capri. ¡Hala! Se murieron los dos. Y se murió. ¿Qué? Maravillosa interpretación. Fantástico. Hoy son de dragón. Oh, pueden ser coroques japonesas que están buenísimas, por cierto, si no las habéis probado. ¡Fantástico! ¡Muchas gracias! ¡Maravilloso! ¡Qué maravilla esto! ¡Maravilla! Pero eso es cinemática, ¿eh? Sí, está un poco distinto el Wisenchao. Está un poco distinto. Wow. Pedazo de amenaza, chaval. Este señor me cae bien. Se va a liar. Esto empieza muy distinto a los Yakuzas, ¿eh? ¿Qué? ¡Oh! este señor me cae muy bien a ver a ver chan chan no pensaba que la cinemática inicial fuese tan larga señor bendito hostia que cambias es tan macho si totalmente sebas pobrecito uff perdón si a veces se ve un poco raro que bien me cae este señor a ver si vuelve a salir el Ichiban ahí pequeñito no ya no sale abajo en la parte de abajo tendría que salir un Ichiban pequeñito pero no sale Ichiban Ichiban en su cole no hay rival vamos a hacer un karaoke como el otro día con el Among Us lo único que vale se vienen partallas de carga largas Dios mío bueno no menos mal pobre chaval este es un matado de hambre si son clean son pieres las del cassandra son pieres las del cassandra minda son pieres las del cassandra Ah, toma por saco Se viene el drama Se viene el dramote, chaval Es que sabía que le iba a pasar algo A todos los señores simpáticos en este juego les pasa algo Que encima es el padre del chaval Ay, mi madre Se murió Bueno, se murió, no, le mataron La pobre cara del chaval, Dios mío Ese enfoque a la cicatriz ahí, dramático Ah, pues era importante Lo han muerido, exacto Muy sad Así que se ha vuelto Yakut el señor Comprendo 31 de diciembre Coño, que es del 99 Se desarrolla en el 99 Kiryu en este creo que no sale como tal Pero no sé Esos fajos de pasta Son maravillosos Luego no me quedo con la mitad de los nombres Y así me pasan al juego Pero bueno Bueno, voy a empezar a jugar ya o no Oh Dios mío Ya está ahí Se ve un poco mal Joder Que esto es Venga, sí Empieza Si un este Voy a intentar cambiar una cosa En el OBS Mientras Bueno, creo que no lo voy a poder cambiar Mientras estemos Aquí Con esto Así que A ver Qué puedo hacer Es que claro Si quiero Si paro ahora la transmisión Tengo que volver a empezar Bueno, tengo que volver a empezar No, tengo que Eso Cambiarlo El este A ver Es que claro Bueno, la prueba se ve muy bien Pero luego omitiendo Es el problema Que no se ve del todo Como debería de verse Sí A ver si A ver si ahora va un poco mejor No Joder Venga, sí ¿Y qué más? ¡Guau! Venga, sí Hasta luego Ah Joder El control es increíble Eh Ah Se me ha quedado parado Se me acaba de quedar parado el juego Lo he perdido Mierda Mierda ¡Guau! ¡Guau! No quiero saber de lo que están hablando No quiero saber de lo que están hablando Ay, Dios mío Tiene los mismos gastos que Quirio Eso sí Me voy a tener como llenar con él Se me va a tener como llenar con él Se viene Se viene, se viene Me van a enseñar a pelear No quiero saber de lo que están hablando de lo que está 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 hablando de lo que Wow, pero que es esta fantasía Que es como un RPG Me veo Uff, si Que fantasía es esta Que fantasía es esta Me encanta Experiencia laboral Experiencia laboral que me da algo Me muero Me puede estar dando algo Ay, perdón Que me apriete el pantalón de pijama Ay, Dios mío Que me muero Que tiene experiencia laboral No me lo puedo creer Tiene experiencia laboral No me lo puedo creer Vaya fantasía Ya está Goti Mirarle que guapo Por favor Esto es increíble Chaval, o sea Wow O sea Puedes seguir moñándote Como en el yakuza Dando unas leches Impresionantes Pero puedes seguir Puedes jugar también Con un RPG O sea Me acabo de volar la cabeza Con esto Increíble Qué palizón, chaval Sí Ay, me encantan las zapas De este, chaval Mitsuo Me encantan tus zapas Que el botón desabrachado Lo es todo Es tan tonto como Kiryu Chaval Es tan tonto como Kiryu Oh, qué rabia Es que no me he leído No me he leído el análisis Todavía Lo de los trabajos actuales Me turbo Flipa He visto lo del chef Y todo No Es tan tonto como Kiryu Me encanta Hostia Es más tonto que Kiryu Colega Más tonto que Kiryu Me encanta Le amo Un besito pa' él Es una fantasía esto Me encanta Me encanta la camisa Del machu O sea, la quiero pa' mí Oh, Dios mío Guau Oye, oye Un respetito Que la acabas de conocer Otro con delirios de grandeza Dios mío Tonto Mirad Referencias a Dragon Quest Es que no No igual que Kiryu Colega El meme del Capitán América Qué cara de desgraciado tiene Oh, Dios mío Hicimos un friki Ichiban es mi hijo Ya está Lo tengo adoptadísimo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Voy a intentar No avanzar Tampoco mucho Porque como no se ve muy bien Pues bueno Aquí ha habido más Cinemático que otra cosa Por fin doy las gracias De que estén los subtítulos En español Ay, Dios mío Bueno El deber me llama Pero qué eres Sí, ese es el abuelo Pero no tiene pinta De muy sabio Eh, me encanta El mapa Chaval Esto qué será ¿Puedo entrar aquí? Hola No, no puedo entrar No me da un golpe Qué movimiento más fluido Chaval Voy a intentar ir despacito Así corro Y así voy despacio Más o menos Es que es una fantasía Esto Uff Y la cámara Se mueve súper bien A ver Se verá el mapa Sí Oh Yes Baby Pedazo de cacho De trozo De mapa Como es el mismo Que el del El del Yakuza original Está guapísimo Esto O sea Fuu Lo que pasa es que me costaba Un momento Me costaba a veces orientarme aquí Pero está increíble Eh, os habéis fijado En la barra de amenaza Es como la de La que tienen puesta Los Assassin's Creed De Cuando te persigue Los mercenarios Y todo O sea Vaya fantasía Voy a aprovechar Y voy a ver Si puedo Mirar los ajustes Ajustes de juego Pues es que aquí No voy a poder bajar El Subtitulación Orientación del minimapa Aquí no voy a poder Mirar lo que yo quiero Eh, por favor Me encanta esto O sea Lo de héroe a media jornada Me pirria El móvil Grupo Equipo Uff Me encanta Eh, el menú de pausa Me parece una fantasía O sea Estoy In love Con esto O sea Me parece Maravilloso Así que nada Vamos a intentar Que se vea lo mejor posible El distrito del campeón No se va a ver muy bien Bea Tendré que solucionar esto Por lo menos Ahora se mueven En el otro Te chocabas Contra ellas Directamente Ah, pues por aquí no es Hola Ichiban Que guapo eres Que majo Oh, aquí puede entrar Ok Hombre, señor Quítese de en medio A la cinemática Syntax error Retrobar Me encanta Pobrecito 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 Hola Adiós Me voy a ayudar Porque soy buena señora Señora Para que se mata Sí, sí Amabilidad Sí, yo voy a subirme Esto al tope Puede ser Que puedo ser imbécil O sea Me estás diciendo Que hay un juego Que me da de verdad La opción De ser caótico Estúpido Exquisito Exquisito O sea Ya está O sea No tengo palabras Para esto Puedo ser caótico Estúpido Me muero Sí O sea Sí Uf Caótico Estúpido Sí Oh Dios mío Qué ganas Oh Gracias señor Gracias O sea Voy a poder ser Un gimbo De verdad Me muero Muy buenas Chris Voy a poder ser Un gimbo De verdad Uhhh Ya está O sea Mejor simulador Buah Mejor todo Me encanta Me encanta Hombre Señor de antes Oh Dios mío Sangriela Te podrás convertir En un gimbo De verdad Pues nada Pues vamos al Sangriela Caír Duragón Dice Hada madrina Y si te portas bien Podrás convertirte En un gimbo De verdad Eh Sí O sea Tengo tantas ganas De hacer de Ichiban El Truest Gimbo Voy a intentar Ir despacio Para que se vea Un poco mejor Porque Uff Estaréis sufriendo Lo siento muchísimo Tengo que Ver la salida De Como mejoro Esto de la salida De vídeo Es que se ve Super pixelado No sé por qué A lo mejor Es por el Tema de rendimiento De la tarjeta Gráfica O algo Uff Dios mío Que voy a poder ser Caótico Estúpido Me encanta Esto es una fantasía Eh Ichiban Ichiban Uy Me he equivocado De sitio Es aquí Coño Si estaba delante ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me lo estás diciendo En serio Pobrecito Pobrecito Ichiban Ichiban Te entiendo Te entiendo Super bien Pobre bebé Mi pobre Bebecito ¿Qué pena Raquel Está aquí Raquel Está aquí Raquel Pero está jugando La Isatorney Bueno Ya se lo ha acabado Ay Mi pobre Bebecito Que estaba ese día Mal del estómago Te compadezco Te compadezco Que cuando yo también Me pongo fatal Del estómago Es horrible Me hace mucha gracia Lo del sonido Oh Dios mío ¿Me tengo que pegar con gente? Sí Empatía triple Exacto Jurkone Limao Eso Ichiban Defiéndele Defiéndele Uh Qué miedo Eso además Se tendría que leer así Wow Me encanta La cantidad de insultos Que hay aquí Es mi juego Definitivamente Es mi mierda Ya está Qué feliz estoy O sea Me estoy haciendo Super feliz Este juego Hombres intimidantes Nada No os preocupéis Wow Wow Que fantasia Wow Ah Toma por saco No, no, no Sí Jurkone Es eso Puede ser que es lo del Lo del bitrate Pero no sé Cómo cambiarlo Sin Eh Sí Mientras estoy con él Este creo que no lo puedo cambiar Pero bueno Ya intentaré mirarlo Porque Para hacerlo Porque me da rabia Que se vea así Si no Búscale otra manera De hacerlo Pero no os preocupéis Eres hombre muerto Pobrecito Brilli, brilli Incorporado 100% Es que O sea A ver Vamos a ver O sea Realmente Con esta Media hora De lo que llevamos De gameplay Que ha sido Básicamente Mogollón De 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 Cinemática Es 100% Himbo Está amazado Es buena peña Y es tonto O sea Le amo Le amo Le quiero Es 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 increíble Se ve súper bien O sea Yo me lo he comprado De oferta De hecho Ahora me hace gracia Porque estoy moviendo Súper poquito El joystick Y avanza una barbaridad Así que De todos modos Intentaré Mirarlo Del Bitrate O Configurar Reconfigurar El OBS Para Conseguir Que se vea Mejor Yo el último Que he estado jugando Ahora Ha sido El El Kiwami Oh dios mío Tira las colillas Al suelo Ay pobrecito Si esta también Es más pobre Es más pobre Que una rata Madre mía Esto 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 le va a joder Seguro Es más pobre Es más pobre Es más pobre Yo me hechado el corazón, pero yo me hechado el niño de la hija de la cabina de la cabina. No me preocupes de que me hagas. Vaca es mi viejo. No es un niño de la cabina. ¿Qué? Vaca es una época de la cabina. No es un niño de la cabina. Vaca es un niño de la cabina, y hay un carro de la cabeza. Madre mía Sí, la verdad es que la señora Está siendo un poquito inconsciente Sí, hijo, sí Ahora me va a tocar encima limpiar mierda No, 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 no No, 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 no Y lo de limpiar mierda, ¿qué? Yo quiero limpiar mierda Bueno, no literalmente, pero... A ver... Está por aquí abajo Me gusta aquella diversidad de personajes y tal Que se vea gente mayor y tal Tiene pinta de que este le va a ser duro de quedarse Le conoce Se va a liar Sí, literalmente soy un yo out of context Quiero que me dejen pasar a Shangri-La para limpiar el váter, Dios mío Para saber que este es un pringao Ostras Ostras Increíble Oh, Dios mío Oh, Dios mío Guau Aquí era la dialéctica Por cierto, 10 de 10 para los que hayan hecho la localización No vayas de chulo Madre mía Madre mía, esto me acaba de regular Eso, eso, pelea, pelea Uh, uh, pelea, pelea Obviamente que va a ir de chulo Vamos a ver si es un gimbo Sí, venga Que va con un palo Me voy a morir Hala, tú Limao Se ha caído Vamos Mírale como se pone cuando gana Es que me meo Es tontísimo Le amo Le amo Me encanta este juego O sea, me parece una fantasía Sí, sí, sí O sea, se ha caído para atrás Se le ve cansado Después de pegarse O sea, me parece una fantasía O sea, me parece una fantasía Madre mía Madre mía Me parece una fantasía O sea, me parece una fantasía Obviamente Obviamente Vamos, otro que es más pobre que las ratas Si es que es más bueno Que el pan Ay, Dios mío Historia es triste Oазón O ¿Puedo decir que el dinero que he pagado? ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Es más tonto que las piedras, de verdad ¡Maldita! 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 ¡Puedo decir que el dinero está acabando de hacer esto! ¡Sí! ¡Maldita! ¡Feliz de la verdad! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡¿Tú ya no están? ¡¿Estamos de tiempo de ir a los niños? Eres más lento que el caballo del malo O sea, un besito Al localizador y traductor de esta movida O traductora, o sea Le amo O sea, un besito Guau O sea O sea es fantástico O sea quien lo haya hecho de verdad Un besito Porque es maravilloso Yo no sé si dejarlo aquí Porque a lo mejor se Se ve un poco regular No sé si dejarlo aquí Y buscar otra manera De cuando arregle el bitrate Y todo esto Pero bueno yo creo que como introducción Al nuevo Yakuza ha estado bastante guay Ha habido mucha cinemática Eso sí Vamos a acercar al guapo de nuestro colega Así que nada Yo creo que lo vamos a ir dejando aquí Porque me da mucha rabia El tema de lo del bitrate Y eso Pero nada Muchísimas gracias a todos Por haberos pasado Ha estado super guay Este ratito Me da muchísima rabia Que no hayamos podido ver Más del juego Pero intentaré Hacer más cositas con el Yakuza Que se ve super guay Se ve increíble Tiene una traducción Y está increíble Así que nada Recordad que Nos podéis seguir en redes sociales En Twitter e Instagram En Arroba a todas gamers También Nos vais a Tenéis abajo también Por si nos queréis Dar pasta Que podéis hacer una aportación mensual A través de Patreon Con el tier que os dé Que queráis Y que podáis Siempre Evidentemente Si no podéis Siempre podéis Darnos una aportación Una aportación concreta En Ko-fi Tres euritos Que un café siempre entra Estupendamente Si no Si os apetece Más tema de juego Siempre podéis hacerlo A través de Instant Gaming Si queréis Algún juego en particular Como algún Yakuza O algo O también lo podéis hacer A través de Humble Bundle Donde podéis conseguir Aparte de jueguitos Pues un mogollón de cosas Y bueno También tenemos El Red Babel Donde podéis conseguir También Merchan En insolente color rosita Así que nada Mañana por la tarde No sabemos todavía Que haremos Chan 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 Ya veremos Y nada Muchísimas gracias Por esta casi horita De streaming Del nuevo Yakuza Siento que no se haya visto Todo lo bien que se podría ver Pero de verdad Muchísimas gracias Por haberos pasado Espero que os hayan gustado Las aventuras Del Ichiban Guapo Del mejor himbo De Kamurocho Después de Kiryu Y nada Nos vemos Prontito otra vez Cuando Cuando continúe Cuando logre Arreglar otra vez El tema del Red Así que muchísimas gracias Por pasaros Y nada Un besito a todos Y pasad Buen fin de Chao Un besito a todos Y nada Un besito a todos Y nada Un besito a todos